Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a tenerte y a perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a tenerte y a perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos y estar junto a ti Piensa que tal vez mañana ya yo estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a tenerte y a perderte después Que tengo miedo a tenerte y a perderte después Que tengo miedo a tenerte y a perderte después Que tengo miedo a tenerte y a perderte después Que tengo miedo a tenerte y a perderte después